Buenas, bienvenido al restaurante Clos. Buenas. ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Bien. Tengo que hacer algún sucio. No. Tenemos hoy de entradita, tenemos un choricito bien bacano. Ya me di cuenta. Morcilla, sí, ¿por qué? ¿Ya lo vio alguna...? Sí, lo vi. ¿Desea alguno acompañado de papa la francesa, papa cocida, con bollo limpio? Con huevito no hay. Bueno, si usted lo quiere, eso es por aparte, es una adicional. ¿Se lo traigo así? Sí. ¿Pero por qué? Mira, ya va, ok, estoy sucio. No, te ves bien, bien, muy bien. Ah, aquí en el restaurante Clos siempre nosotros manejamos, aunque todo lo que es la etiqueta, la etiqueta va formada en el uniforme. ¿Y cómo viene la presentación? ¿Picada o entera? Como usted la desee. Yo la quiero así, sí. ¿Lo quiere grueso o delgado? Lo deseo. Bueno, tiene un valor diferente, ¿yo? Se lo traigo así, con limón, picante. ¿Con picante? Con picante. Eh, tajín. O... O tenemos otro que ya es de la casa. ¿Es de allá casa? Pero que tengo, estoy de sucio. No, está bien, te ves muy bien. No, 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 no. Te ves muy bien. Pero muy, muy, muy bien. Gracias por comer, que se llama por el lado que me hace usted. Qué pene tengo aquí. Qué pena, qué pena tengo. Me siento como intimidada. ¿Viene usted sola o viene acompañado? La mesa es para seis personas aquí. No, nada más. ¿Usted sola solamente? Sí, con el chorizo. Bueno, ahí tenemos una promoción por la compra de un chorizo, se le da a la unganiza y tiene 30% de descuento al final la factura. ¿Lo desea así o quiere comprar? No, lo deseo así, así, así. ¿Así? Así como es. ¿Me intimida usted con la mirada? No, me intimida saber que estoy comiendo aquí algo muy... ¿Ah? Muy de la casa, muy de la casa. Pero entonces, me voy adelantando, lo voy trayendo. Es que usted me intimida, entonces de pronto voy para el baño a comer, como a limpiar. Es que no te puedo ver a los ojos si me estás viendo con otra cosa. ¿Con otra cosa? ¿Cómo así? ¿Del pantalón, qué es la camisa? Porque usted ve, mira acá. No, no, está bien. ¿De tomar? ¿Qué va a tomar? Dame... Tenemos avena. Avena con leche o sin leche? Dame esa. ¿Cómo la prefieres? Con leche. ¿Con leche? Sí. ¿Espesa o semidescremada o deslactosada? Deslactosada para que no me haga daño. Oh, entonces ese tiene un valor diferente. ¿De cuánto? Porque viene con goticas de un método para que usted se sienta mejor. Hay personas que la leche le cae mal. A mí no me cae mal, no te preocupes. ¿No te cae mal? No. Entonces se la traigo así. Me da vida. Entonces sería el chorizo más la longaniza y la morcilla. Con el 30% de descuento, un vaso de avena con leche deslactosada, para que no te caiga mal. Y ese par de huevos también. El secreto de la casa. Y los huevitos ya serían en una adicional. ¿Te los traigo con papa a la francesa o con papa cocida? No, así, así. Ah, bueno, listo. Nada más. Entonces, me permite un momento y ya te hago el pedido, ¿viste? Ok. ¿Qué tal, Pedro? ¿Qué tal, Pedro? ¡Ey!